Hola, soy Koska de la Curiosiama todo el rato. Y el otro día, leyendo acerca de las llamas, llegué al momento en el que hablaban de a qué familia pertenecían. Y ponía que pertenecían a la familia Camelidae. Esto me sorprendió porque Camelidae parecía provenir, evidentemente, de camello. Y me puse a investigar y así era. Parece que los camellos, los dromedarios, las llamas y las alpacas pertenecen al mismo grupo de animales que se llaman los Camelidae. Y me puse a investigar para saber por qué era esto y por qué había camellos en Sudamérica. Y sí, antes de que empiece y os tiréis a mi cuello, lo cierto es que he hecho un poco de trampa con el título puesto que no son exactamente camellos, pero son de la misma familia. Así que, ¿por qué narices hay camellos en Sudamérica? Mi pregunta llegó porque si tú piensas en una llama y en un camello... Espera, no, estas no son las fotos de llama y camello que quería. Vale, ahora sí, si piensas en una llama y en un camello, podrás darte cuenta de que son animales totalmente distintos y que habitan en climas totalmente distintos, con tamaños totalmente distintos y características totalmente distintas. Entonces, ¿por qué son de la misma familia y por qué están tan lejos? Si nos damos cuenta, aunque sean tan distintos, cuando estos animales se domesticaron, se emplearon para lo mismo puesto que tienen características similares. Son animales grandes y fuertes, capaces de llevar muchas cargas. Y mientras que unos se distribuyen por África, como son los camellos, y otros se distribuyen por Sudamérica, como serían las alpacas, los guanacos, las llamas y las vincuñas, son animales que tienen ciertas características comunes porque provienen del mismo. También, leyendo un poco, aprendí que las llamas y las vincuñas y las alpacas y los guanacos son los que podrían ser el símil del lobo y el perro o el jabalí y el cerdo, puesto que cuando habitan en libertad y antes de ser domesticadas, las vincuñas y los guanacos eran animales silvestres y según se fueron domesticando, fueron derivando hacia llamas y alpacas y de esta forma se convirtieron en una nueva especie, como podría ser el jabalí al domesticarse y convertirse en un cerdo o el lobo con el perro. De esta forma es como llegué a la pregunta, ¿cómo es posible que los dromedarios vivan en Asia, los camellos vivan en África y el resto vivan en Sudamérica y aún así sean parte de la misma familia estando tan lejos? Planteada la pregunta me puse a investigar y esto es lo que he encontrado. El pequeño inciso para entender el porqué de esta pregunta y por qué es una pregunta tan grande es entender que la familia es una categoría que clasifica a los animales y que implica que el antecedente común, el antecesor común de estos animales tiene que ser relativamente moderno y no puede tener, por ejemplo, miles de millones de años o cientos de millones de años como debería tener para que pudiesen haber convivido cuando los continentes estaban unidos. Y de aquí es de donde sale el kit de la cuestión, puesto que la familia sería de hace unos 40 millones de años, que hace 40 millones de años los continentes ya estaban bien divididos. Lo primero que descubrí es que el antecesor de estos animales no apareció ni en Sudamérica ni en África ni tampoco en Asia. Directamente apareció en el norte de América, en el espacio que hoy compondrían los Estados Unidos. Y de esta forma me pregunté cómo y cuánto pueden migrar las especies de un sitio a otro, aparecer en un sitio para después moverse a otro, desaparecer de su sitio inicial. Ese es increíble cómo funciona la vida en este planeta. De esta forma también aprendí que estas especies tendrían el antecesor común en un animal que se llamaría el Puebrocerium, que tendría el tamaño similar al de una oveja, y que éste a su vez vendría de otro que tendría el tamaño de un conejo. Es decir, que este animal del tamaño de un conejo consiguió evolucionar hasta tener el tamaño de un camello. Sorprendente lo mucho que pueden cambiar unas especies. De esta forma el Puebrocerium se desarrolló hace unos 30 millones de años en el continente americano, en el territorio que hoy componen los Estados Unidos, y de éste y sus diversas adaptaciones a los diferentes entornos que encontraba, surgieron seis familias, que serían las subfamilias que encontraríamos dentro de la familia de los Camelidae. Estas seis subfamilias serían los Puebroventinae, los Pueboncerinae, los Miolinoinae, los Estenomilinae, los Florida Trangulinae, y los Camelidae. Algún día me gustaría conocer a quién es el genio que se dedica a poner nombres científicos a los animales. Bueno, de estas seis subfamilias fueron migrando a diversos sitios de América y otros sitios debido al avance glaciar que se produjo a finales del Mioceno y principios del Plioceno. Y mientras que de la familia Camelidae unos viajaron hacia el sur y otros consiguieron cruzar el estrecho de Bering, del resto las cinco familias terminaron por extinguirse. Lo sorprendente es que si tú miras un mapa del estrecho de Bering que separa a América de Asia puedes pensar que sería imposible que cruzasen unos animales del tamaño de una cabra de uno al otro sitio, ni nadando ni, por suerte, construyendo barcos. Porque sería un poco extraño ver una oveja navegando. Lo que pasa es que en aquellos momentos las glaciaciones eran comunes y ahí el hielo avanzaba más, consiguiendo congelar este espacio de mar que existe entre América y Asia, congelando el estrecho de Bering y permitiendo cruzar y migrar a estas criaturas de un continente al otro. De esta forma, mientras que una parte de los Camelidae migraron hacia el sur y otra parte migró hacia Asia, el resto se habían extinguido, se fueron diversificando debido al aislamiento y cada una tomó un camino para poder adaptarse al medio y evolucionar mediante la selección natural. Dentro de la familia, de la subfamilia Camelidae, podemos encontrar dos grandes tribus, que sería la Camelini y la Yamini o la Mini. La verdad es que parecen nombres de coña. Que las subfamilias tengan nombres eternos y luego las tribus, que sería como el escalón inferior, tengan nombres tan ridículos como la Mini o Camelini, que parecen nombres de dibujos animados. Pero bueno, no soy yo el que decía los nombres, así que tendré que aceptarlos. De esta forma y con la diferenciación y la selección natural, fueron diferenciándose hasta ser los animales que son una... De esta forma y gracias a la selección natural, fueron diversificándose y convertiéndose hasta los animales que son hoy, siendo tan diferentes unos de otros. Pese a tener antepasados comunes, tan jóvenes o tan modernos, recientes, como los tienen. Porque en términos biológicos, 20 millones de años es muchísimo, pero tampoco es tanto. Y de esta forma conservaron muchas características comunes, como esta capacidad de llevar tanta carga o esta capacidad de ser domesticados y amansados. Y sí, aunque la biología y la vida parecen a veces una historia de ciencia ficción, esto es lo que pasó en nuestro continente, en nuestro planeta. Y sí, aunque a veces la biología y la vida parecen de ciencia ficción, esto es lo que pasó hace escasos millones de años en nuestro planeta. Y es sorprendente cómo puede actuar el planeta sobre la vida que él contiene. Y cómo tenemos que entender de dónde venimos para poder ver hacia dónde vamos. Bueno, y ya sabéis que si os mata la curiosidad y tenéis un rato, podéis pasaros por el canal que encontraréis vídeos igual o mucho más interesantes que este. Yo soy Koska de La Curiosidad Mata el Rato y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!